Hoy vamos a hablar en un paso más del cristianismo como religión o como no religión, pero siento la necesidad de hacer unas pequeñas advertencias antes de entrar de lleno en el tema. Estamos hablando de antropología. Esto quiere decir que la religión en sí, en este momento, no nos interesa. Nos interesa como un elemento indispensable de toda antropología, tanto si la religión es positiva, religión, como si es negativa, ateísmo, por ejemplo, o agnosticismo. Pero nos interesa solamente desde el punto de vista de la antropología. Al estudiar el hombre que estamos estudiando y que intentamos definir y que no hemos definido todavía, ingresamos en él para definir su esquema vital, su soporte vital. Estamos introduciendo elementos de consideración. Y está claro que si hablamos del hombre y la tierra, o el hombre y la ecología, o la dependencia e interdependencia del ambiente y del hombre, hemos de hablar también necesariamente de la religión. Necesariamente. Pero al hablar de la religión, repito una vez más, sobre todo para esta lección de hoy, espero que no nos entendamos mal. Al cristianismo, al cristianismo como cristología, le hemos dedicado cinco años, con lo cual creo que decimos suficientemente lo ancho que es el campo. Hoy no vamos a hablar de la religión en sí, sino en cuanto es un elemento que toca y atañe vitalmente toda antropología. La relación del hombre con el infinito pertenece al hombre y no puede dejarse de estudiar. Por esto volveré a recoger unos datos de la lección anterior, la número ocho, y la pasaremos a la lección de hoy, número nueve, para que al terminarla, tengamos lo que hay que pensar de la religión en cuanto es elemento de antropología. Para ello, convendría decir, ya de punto primero de la lección, lo siguiente. Uno de los problemas más graves con los que topa la antropología, cuando quiere ser serena, profunda y objetiva, es la religión. O sea que la religión constituye, si se toma en serio, un gravísimo problema para la antropología. De tal manera que son millones en la historia, y hoy mismo millones, los hombres que creen que para hacer buena antropología hay que prescindir de la religión. Son millones los que opinan convencidamente de que el hombre, cuanta más religión tiene, menos hombre es. Son por tanto muchos aquellos que creen que la teología siempre le hace daño a la antropología. Que hablar de Dios es mal hablar del hombre, o que hablar bien del hombre supone siempre hablar mal o dejar de hablar de Dios. Este tema no crea nadie que está resuelto en absoluto. Se puede poner la cabeza debajo del ala y no pensar en el tema, pero negar la existencia del tema y de la realidad no se puede negar. De hecho, si nos acercamos un poco más a nosotros, veremos que gran parte del mundo opina que la verdadera antropología, para ser liberal y seria, tiene un enemigo mortal, y es el cristianismo. No hace mucho tiempo que se ha dicho, y volveré a partir de esta base. Segundo, que toda liberación del hombre pasa por la liberación de toda religión. Y por tanto, que los hombres que de alguna forma han fracasado en su vida, son los que para sobrevivir necesitan religión. Y que el hombre que tiene su vida bien constituida y bien montada, no necesita religión ninguna. La religión, por tanto, es el refugio de los fracasados o los incapacitados. Texto que hay que recordar. Feuerbach. Todo aquello que se da... Feuerbach es del siglo pasado, es reciente. Todo aquello que se da a Dios, se le quita al hombre. Esto lo cree medio mundo hoy. Todo aquello que se da a Dios, se le quita al hombre. Y todo aquello que se le quita al hombre, se le da a Dios. Pero también al revés, todo aquello que se le da al hombre, se le quita a Dios. Esto quiere decir que cuanto más le des al hombre, más le quitas a Dios. Y últimamente, que cuando al hombre le des todo lo que es suyo, no queda nada para Dios. Dios no existe más que en el hombre incompleto. Es fácil la progresión. Es una pura tendencia. Y al revés, cuanto más le das a Dios, más le quitas al hombre. Cuando a Dios le haces fuerte y grande, haces al hombre pequeño y débil. Y cuando de Dios lo haces todo, la divinidad, el hombre se queda nada. Pero las religiones son empequeñecedoras del hombre. Es importante, repito, que hay mucha gente que se lo cree, y mucha gente que vive feliz desde que abandonó la religión. Pregunta, entonces, ¿qué es la religión? Claro que hay una respuesta muy fácil, y que seguramente es objetiva. Y es que la gente que vive sin religión, ¿feliz? ¿Por qué es feliz? Es muy fácil de contestar. La gente que vive feliz sin religión, es que vive feliz porque no tienen la religión de los que son felices en la religión. Lo cual va muy bien. Claro. En otras palabras, que los que hacen odiosa la religión son los que la practican. En otras palabras, que la religión quizá pertenecería a la antropología si no hubiera creyentes. Qué hermoso es el cristianismo si no hubiera cristianos. Esto es de los franceses de hace 20 años, 25. Qué hermoso es el cristianismo si no hubiera cristianos. Por tanto, mucha gente posiblemente cree que la religión es un estorbo para la antropología, que el crecimiento de Dios se hace a expensas del crecimiento del hombre, se debe a la observación que hacen de los creyentes. Y como ven, como son y viven los creyentes, identifican a los creyentes de una religión con la religión perfecta y total. Claro, se dicen, para ser creyentes como lo son estos, mejor no serlo. Y como además estos creyentes suelen ser creyentes decapitados de hombre, o sea, capiti disminuidos, son creyentes que han empequeñecido al hombre y le dan a Dios todo lo que sea, pero al hombre no le dan nada, está claro que los que los observan están creyendo bien a pies juntillas que la mejor religión es olvidarse de toda religión. Se puede hablar de una forma objetiva de la religión. Retengamos este fantasma que hemos puesto al principio a drede, no solamente para llamar la atención, que esto es muy fácil, son recursos fáciles, sino que se debe tener ahí el fantasma porque está acechando no sólo la lección de hoy, sino toda la lección del curso de antropología.